José Luis Reyes es pescador y su primo Adrián es peangüeno. Ambos se capacitan con un trajo comunal universitario de la Escuela de Biología para aprender a aprovechar el humedad nacional Terra Basierpe mediante formas alternativas a sus trajos tradicionales, que cada vez se hacen más difíciles con las restricciones del gobierno. Tenemos que ver cómo lo organizamos para aprender por medio de la universidad que los está ayudando para aprender de todo esto que hay en el humedal. Y protegerlo mejor. Estamos aprendiendo cómo proteger el humedal, cómo cuidarlo, cómo tener una mejor capacitación que no la tenemos. Nosotros siempre hemos vivido, vivimos abandonados de las instituciones, de toda institución. Junto con estos dos primos, otros pescadores y peangüeros de cierpe, coronado, cortés e incluso golfito asistieron a una capacitación del TCU con la especialista internacional en humedales, Yurgini Primavera. Don Adrián y Don José son primos porque uno está casado con la prima del otro, pero trabajan juntos desde niños. Ambos piensan que ese sentimiento de familia entre los peangüeros y pescadores es necesario porque enfrentan los mismos problemas. Todo pescador y todo peangüero cuando nos encontramos en el humedal o en el manglar o en el mar, en ese momento nos sentimos todos familia, todos nos protegemos, todos nos cuidamos. Andamos en el humedal y ahí los andamos protegiendo unos a los otros y en grupo. Para los estudiantes del TCU, estas capacitaciones ayudan a acercar a los pescadores y peangüeros del humedal para colaborar mutuamente. De una forma en que ellos puedan adquirir ese conocimiento para no explotar de manera negativa lo que ellos tienen acá y de alguna otra forma ellos se complementan como productores para trabajar por el bien común de todos. Es difícil vivir de la pesca y la piangua porque el gobierno impone restricciones para proteger los recursos naturales y además el mercado no paga bien.